La mitad, no, la mitad, no, no quiero ser la mitad No me tratéis con odio ni indiferencia Con orgullo y con violencia, pues los dos somos hermanos Vos bien sabéis que estaremos a patria es nuestra Y a vos yo te abro mi puerta como todo un buen cristiano No me importa que seáis de la cuarta o la quinta De derecha o socialista, igual te extiendo mi mano Pues basta ya de la rencilla y la guerra Somos de la misma tierra, dos hijos venezolanos Llegantemos la bandera del amor y de la paz No nos divinamos más, no nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad, quiero ser la patria entera Nos está pidiendo nuestra Venezuela, que no nos peleemos más Levantemos las banderas No quiero ser la mitad La mitad, la mitad, la mitad, no quiero ser la mitad Hermanos venezolanos, hermanos Así es Francisco Pacheco, cántale a tu pueblo No me arrepiéis, cual si fuera tu enemigo Lo que es con vos es conmigo Más bien, quiero que penséis No me ataquéis, buscando que me defienda Y que surja una contienda que en el fondo no queréis Venirás bien, séntate conmigo un día Sin rabia ni hipocresía y conversemos en paz No permitamos que nos ceguemos de ira Respaldando una mentira que solo es oscuridad Levantemos la bandera del amor y de la paz No nos vigilamos más, no nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad, quiero ser la patria entera Nos está pidiendo nuestra Venezuela, que no nos peleemos más Levantemos las banderas No quiero ser la mitad Del amor y de la paz No quiero ser la mitad No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad Ya no nos peleemos más No quiero ser la mitad Yo no La mitad, la mitad No quiero ser la mitad Vamos mi pueblo, vamos Eguito A luchar por la paz Vamos Iván Pérez Rossi Que nuestro canto haga florecer la paz de nuestra patria Ya no escuchéis el llamado de violencia Ni esas voces sin conciencia que nos tienen separados Llegó el momento de detener esta guerra Que nos mata, nos aterra y nos mantiene alejados Que sea Dios quien nos une, quien nos libre Que su amor grande y sensible nos haga ver la verdad Y nuevamente seamos esa patria buena A quien canto a mi primera Y no mitad, mi mitad Levantemos las banderas Del amor y de la paz No nos dignitamos más No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad Quiero ser la patria entera Nos está pidiendo nuestra Venezuela Que no nos peleemos más Levantemos las banderas No quiero ser la mitad Del amor y de la paz No quiero ser la mitad No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad No, no, no quiero ser la mitad No quiero ser la mitad La mitad, la mitad No quiero ser la mitad Me voy a despañar Mentido en esta cola No adelanta un paso desde hace media hora Aquí hace rato estoy sufriendo en esta cola Y aunque en mil gritos doy Nadie me para ¡Hola! Me voy a despañar Mentido en esta cola No adelanta un paso desde hace media hora Creo que está de moda Pues desde que arrancamos Y a los sitios que vamos Tenemos que hacer cola Me voy a despañar Mentido en esta cola No adelanta un paso desde hace media hora Eso no es sabroso ¡Ja, ja, ja! Y esta cola no camina, no camina Tócale corneta La cola no camina Y el carro recalenta hoy sin gasolina La cola no camina La culpa de todo la tiene el celular La cola no camina Porque esa llamada antes me esperabas en la oficina La cola no camina Te atraca, te atraca y no te piden precisamente propina La cola no camina Mira que no te pares en una esquina La cola no camina Taca, 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 taca Esta cola no camina, esta cola no camina, no señor, esta cola no termina, ay mi Dios, ay mi Dios, que calor, y la luz no cambia, menos mal que los semáforos son inteligentes, y me quitan la presión de encima, al estilo de los blancos, ven. La misma cara todo el mundo se le nota, con esta cola ya empieza el desespero, hay mucha gente, hay mucha bulla, a completar en la ventana tengo treinta buhoneros. Yo me quiero sentar, yo me quiero acostar, y lo que tengo en la barriga es el burrito bubo dental, esta cola a mi me caga loco, esto es que me tomo guarda pato en coco. Si esta cola no camina como quiero yo, agarro mis vacundales y de aquí me voy. Aparte de eso soportamos limpiadores de parabrisas, pedilones, payasos y malabaristas. Si esta cola no camina como quiero yo, agarro mis vacundales y de aquí me voy. Si esta cola no termina, yo mucho lo siento, dejo mi carro parado y arranco corriendo, señores tomemos conciencia. Lágrimas y risas, extraña mezcla que no logro comprender, el tiempo a veces se nos marcha tan deprisa, que sin pensar lo quiero a veces detener. Tantas emociones son las que vierten este día al corazón, recuerdos tristes y decepciones, que no se borran y que afloran con dolor. Ay que alegría y tristeza en este día, donde se sube la emoción en un abrazo, ya de este año no quedas sin un retazo, por eso siento melancolía. Tantos recuerdos me golpean la memoria, y van pasando a uno a uno por mi mente. Grisas y lágrimas te mezclan en la euforia, y brindo el silencio por ti que estás ausente. Grisas y lágrimas te mezclan en la euforia, y brindo el silencio por ti que estás ausente. Grisas y lágrimas te mezclan en la euforia, y brindo el silencio por ti que estás ausente. Grisas y lágrimas te mezclan en la euforia, y brindo el silencio por ti que estás ausente. Grisas y lágrimas te mezclan en la euforia, y brindo el silencio por ti que estás ausente. Es que la vida es como el viento, que nunca sabe que destino va a tener Hay que antegriegue tristeza en este día, donde se funde la emoción en un abrazo Ya de este año no quiero sin un retraso, por eso siento melancolía Tantos recuerdos me golpean la memoria, y van pasando uno a uno por mi mente Risas y lágrimas se mezclan en la euforia, y brindo el silencio por ti que estás ausente Risas y lágrimas, penas y leentes, brindo el silencio por ti que estás ausente Risas y lágrimas, penas y leentes, brindo el silencio por ti que estás ausente Risas y lágrimas se mezclan en la euforia, y brindo el silencio por ti que estás ausente Risas y lágrimas, penas y lente, rime silencio por ti, que estás ausente Risas y lágrimas, risas y lente, rime silencio por ti, que estás ausente Risas y lágrimas, penas y lente, rime silencio por ti, que estás ausente Risas y lágrimas, penas y lente, rime silencio por ti, que estás ausente Yo quiero que mi gente baile con el cacha, 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 cacha De esta amiga y esa suleada, del liqui, liqui de la charrasco Chiquirri, chiqui de las maracas, taca, taca, taca de las tamboras Y el furro, arriba que suene mi furro sabroso Es que en la de ojo pa' que retumbe mi gaita Oye Yo quiero que mi gente baile con el cacha, 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 cacha De esta amiga y esa suleada, del liqui, liqui de la charrasco Y el chiquirri, chiqui de las maracas, taca, taca de las tamboras Y el furro, arriba que suene mi furro sabroso A mí me gusta gaitear A mí me gusta gaitear si siento el chiqui, 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 chiqui de las maracas, se taca, taca de las pamboras y el fútbol. Es que es nada ahora pa' que retumbe mi gaita, yo quiero, quiero, que aquí me baile con el gachaca, esta amiga y esta azulea, el lingui, lingui de la charrasca, el chiquirri, chiquirre de las maracas, se taca, taca de las pamboras y el fútbol. Es que es nada ahora pa' que retumbe mi gaita, sabroso, los verduguitos papá, granchos y vacoas. La tambora de Parrita, la charrasca del ovejo, los anoy y su burro viejo fueron glorias infinitas. La tambora de Parrita, sabrosa, la charrasca del ovejo, los anoy y su burro viejo fueron glorias infinitas. Yo quiero, yo quiero, que aquí me baile con el gachaca, taca de las pamboras y el fútbol. Como decía el parroquiano, el instrumento... Es que es nada ahora pa' que retumbe mi gaita, oye, yo quiero, que aquí me baile con el gachaca, taca, 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 de esta amiga y esta azulea, el lingui, lingui de la charrasca, el chiquirri, chiquirre de las maracas, se taca, taca de las pamboras y el fútbol. Arriba bocachos, es que nada ahora pa' que retumbe mi gaita. No hay nada que más me anime, que las palmas, que las palmas, que las palmas, y ahora un grito guerrero, y se afloje un hallayero, pa' que la gaita camine, para que la gaita camine... Te arrasqué, chiquirri, chiquirri de las maras, esa taca, tata, taca de las bamboras y el río. ¡Ay! ¡Dale, Cirocoyello! Es que es nada ahora, pa' que retumbe mi garipa. Latinoamérica tiene un corazón, y ese corazón que palpita es Venezuela. Venezuela es tierra de todos tus hijos, incluyendo aquellos que hoy estamos lejos. ¡Ay, Venezuela, cuánto te amamos! Soy de la tierra donde se regalan sonrisas, y donde el sol y la brisa, los marullos, se aferran. Yo soy de aquí, de donde son las bellas mujeres, que te enamoran, te quieren, y te causan frenesí, frenesí. Yo soy de donde el cuatro hace un canto, de un llano que quiero tanto. De unas playas sin igual, del cantido de utopia, de niños que practican en la escuela, Venezuela, 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 tu nombre lo llevo en mis venas. Venezuela, 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 te amo como a mi bandera. Y si lejos me encuentro de ti, tu recuerdo me ayuda a seguir, anhelando besar tu sueño donde yo nací. Soy de ese sitio, donde amanece bonito, donde cualquiera te ofrece amor y un cafecito. Donde mi gente, es linda, humilde y sincera. Y a cualquier parte que llegas, vas a pasarla excelente. Donde el tambor, el calzo y la gaita, el coropo con su arpa y el rock, se abrazan en un cantar, con lo andino y lo oriental. Por eso cada día más la quiero, donde quiera que estés, tan solo anhelo. Aquellos que dejen mi linda tierra y quiero abrazar. Venezuela, Venezuela, bendita y bella, tu nombre lo llevo en mis venas. Esta canción es para ti. Venezuela, Venezuela, te amo como a mi bandera. Y si lejos me encuentro de ti, tu recuerdo me ayuda a seguir, anhelando besar tu suelo donde yo nací. Venezuela, 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 por donde lo llevo en mis venas. Venezuela, Venezuela, te amo como a mi bandera. Y si lejos me encuentro de ti, tu recuerdo me ayuda a seguir, anhelando besar tu suelo donde yo nací. Mi corazón es Venezuela, anhelando besar tu suelo donde yo nací. Que contento me siento, orgulloso de ser paisano de ustedes, orgulloso de ser venezolano.